Esta noche Cantinero, hágame un favor Sírvame el más fuerte licor Que el veneno se quede en mis venas Cantinero, yo no sé qué hacer Tengo un amor muy traicionero Pero hoy me voy a emborrachear Para ver si puedo olvidar A la ingrata que tanto yo quiero Cantinero, yo quiero cantar El mariachi ya se está afinando Sírvame más tequila Porque vamos a seguir tomando Hasta que olvide esta ingrata Que yo sé que me está matando Otro tequila mi Jimmy Órale Marcos, una más Cantinero, yo quiero cantar El mariachi ya se está afinando Sírvame más tequila Porque vamos a seguir tomando Hasta que olvide esta ingrata Que yo sé que me está matando Esta noche Esta noche voy a ahogar mi dolor Esta noche se acaban mis venas Cantinero, hágame un favor Sírvame el más fuerte licor Que el veneno se quede en mis venas Que yo sé que me está matando La noche voy a ahogar mi dolor